No tiene que doler nada, ¿eh, Óscar? Eh, Javi, tengo que doler de puta madre, ¿eh? ¿Eh? Tengo que doler muchísimo más. Vale, vale, de todas formas vamos a seguir así un poco con precaución. Y ya... Un minuto, una mejora... Despacio, Óscar, no es de velocidad, ¿eh? Despacio. A ver, no es tan poco lento, pero no hace falta darle velocidad. ¡Oh! 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 ¡Oh, qué mejor que uno! ¡Oh! ¡Oh!